Amando, platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me preguntan que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar Díselo No tengo dinero en mi nada que da Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te quiero querer Pero si no puedes, ni lo que haces No tengo dinero en mi nada que da Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te quiero querer Pero si no puedes, ni lo que haces Yo lo sé Que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que ayer siente que soy pobre No puedes a sonreír Yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací por él Y es por eso que no me puedes querer Díselo No tengo dinero en mi nada que da Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te quiero querer Pero si así tú me quieres, te quiero querer Pero si no puedes, ni lo que haces No tengo dinero en mi nada que da Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te quiero querer Pero si no quieres, ni lo que haces Y con esto la canción Los amigos Los amigos Los amigos Los amigos Vamos con el tema Visele ¡Vui! ¡Pregado!